Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. Gol, Godoy Cruz de Mendoza, Caruso en contra lo hizo, ganó Angelo y la espalda de Angelori, un centro arrastrante perfecto, entraba Ángel González para definir, y Caruso pretendiendo destacar la pelota, sacarla, espejarla como sea, la terminó metiendo en contra, y a los nueve minutos del partido, Goloy Cruz de Mendoza, que lo vino a jugar de igual a igual a la cancha de San Lorenzo, que no quiso estar ajeno a la fiesta, que quiere pelear la Superliga también, Goloy Cruz de Mendoza, se pone arriba de San Lorenzo, uno para el tomba, cero para San Lorenzo, en contra, en contra lo hizo Matías Caruso. Gran subida del lateral Angeleri, el número 3, Kelly hoy por ese lado, no Angeleri, por derecha, Angeleri por izquierda, el centro envenenado, que complicados son esos centros, quiso sacar la Caruso, se la clavó en el ángulo superior izquierdo, sorpresa en Boedo. Desde el año 2010 que Godoy Cruz no gana en la cancha de San Lorenzo, con esta victoria parcial llega a los 43 puntos, y queda 7 de Boca. Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. El fútbol está en tu corazón. Coltomba a los 15 minutos, lo hizo Cardona, un ex hombre de San Lorenzo que no lo grita, que lo festeja por dentro y que en 15 minutos del partido amplía la diferencia y hace estallar al agente de San Lorenzo que no lo puede creer, que no puede entender lo que está pasando, estaremos dormidos. No habrá sonado el despertador todavía, lo cierto es que en 15 minutos, Godoy Cruz de Mendoza le gana 2 a 0 a San Lorenzo, de cabeza lo hizo un hombre que es de San Lorenzo, Cardona, 2 para el tomba, 0 para San Lorenzo, de cabeza Tomás Cardona lo hizo. Si recién se enojó Burián con sus defensores por la chilena de Vladi, Nico Navarro debería ser un asesinato masivo de defensores. Lo solo, lo solo que cabeceó Cardona, entre 3 hombres de San Lorenzo es increíble, es poco creíble, está muy bien Godoy Cruz. Ale, se puede llevar una agonía histórica esta tarde de bodas y el partido sigue en esta tónica. Tercer gol en primera división para Tomás Cardona, había convertido uno con la camiseta de defensa y justicia frente a Argentinos Juniors y con la del tomba frente a Colón. Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. Melota larga para Angileri, habilitado, centro para el Morro García, gol, gol. Gol. De Godoy Cruz de Mendoza, por allá está la llave, está jugando un partido bárbaro, Angileri, el lateral izquierdo, volvió a ganar la espalda de Angileri, en el centro para que de frente, cabecee solo, absolutamente libre el Morro García. Llegó a tocar la Navarra, pero la puso en el ángulo el Uruguayo. Y Godoy Cruz de Mendoza lo está llevando a un terreno de papelón a San Lorenzo, que se ilusionaba con pelear el campeonato, y que en 18 minutos del primer tiempo, lo pierde 3 a 0, una exhibición del equipo mendocino, nuevo escolta de Boca en el campeonato, 3 para Godoy Cruz, 0 para San Lorenzo, lo hizo el Morro García. Juega bien Godoy Cruz, y además, aprovecha todos los regalos, todos, que le está dando San Lorenzo en esta mañana. Complicadísimo el panorama para el equipo del Pampa. Gol número 10 para el Morro García en la Superliga, con esta cifra alcanza lo máximo, y lo supera a lo que había hecho en la temporada 2016 con el Tomba, donde había convertido 9. Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. ¡Avecasi de zurda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Due Godoy Cruz de Mendoza! Lo hizo Avecasi, pero se lo hizo Navarro. Un remate de zurda de un diestro, que iba justo donde estaba ubicado el arquero Navarro. Se le escurrió la pelota, se le escapó de manera insólita. No le sale nada a San Lorenzo, y créanme que algún hincha en la platea enojado se quiere ir, y hasta alguno se va de la cancha, vio todo lo que tenía que ver. A los 34 minutos del primer tiempo, Godoy Cruz de Mendoza, golea 4 a 0, San Lorenzo lo saca de la lucha por el campeonato. Reacciona la gente de la bronca, de rebelde nomás, porque lo de San Lorenzo es un papelón esta mañana. Y en Godoy Cruz hay canilla libre en la bodega para todo Mendoza. Mendoza, que equipo que armó la bodega, gana el tomba, ese tomba que se tumba, 4 a 0 San Lorenzo. Bueno, afuera de la Superliga el equipo del Pampa. Bueno, si algo le faltaba a San Lorenzo era que falle Navarro, que tuvo dos intervenciones muy buenas, pero aquí, como se dice en la jerga futbolera, se comió el gol el arquero del ciclón para redondear hasta acá una mañana favorosa del equipo de Villasho. Segundo gol en la carrera de Luciano Becacis en primera división en 105 partidos disputados. El anterior, temporada 2013, camiseta de Quilmes, también frente a San Lorenzo. Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. Se viene Garro, papelón de Salazar, Garro para García, gol. ¡Gol! Luego da el cruz de Mendoza, lo hizo el morro García a los 21 minutos del segundo tiempo. Un papelón de Salazar, eh. Caruso no lo manda al frente, pero casi. Y Salazar lo mira en línea como diciendo, cóbrame algo, por el amor de Dios me van a matar. La perdió como si fuese un chico que le sacan un caramelo en el jardín de infantes. Salazar a la pelota, picó Garro, generoso, se dio para García. Y Godoy Cruz está logrando una de las victorias más importantes de su historia. Sin lugar a dudas y en contrapartida San Lorenzo ante uno de los grandes papelones de su historia contemporánea. 21 minutos del segundo tiempo, había más en el partido y puede haber más todavía. Godoy Cruz de Mendoza le gana 5 a 0 a San Lorenzo y se pone a 7 de Boca en la Superliga. El contexto ha superado a San Lorenzo en esta mañana de domingo. El contexto ha superado de una manera tremenda a muchos jugadores de San Lorenzo. Hay responsabilidades compartidas del Pampa, de los jugadores, pero San Lorenzo hoy no dio la talla. Eso está más que claro. Ganó de punta a punta el partido de Godoy Cruz con los laterales, con los centrales, con los volantes. De punta a punta lo ganó Godoy Cruz. La última vez que San Lorenzo había recibido 4 o más goles como local había sido el 7 a 1 frente a Boca, año 2006. En la historia del fútbol argentino, primera división, Godoy Cruz la primera vez que convierte 5 goles. Mirá vos qué dato.